¿Qué esperas para transformar tu vida? Te estamos esperando aquí en Fit Rock Únete al movimiento salud y bienestar extremo Tenemos clases de entrenamiento funcional y boxeo Transforma tu cuerpo hoy Contacta a un mensaje directo y únete al movimiento Bueno pues, bienvenidos bienvenidos todos aquí a su casa el club aquí a su comunidad Fit Rock les agradezco de antemano que estén aquí porque es importante, es importante que vengan a trabajar a poner en prueba todo lo aprendido ¿sale? hoy vamos a manejar un método diferente al que hacemos en casa aquí al final todos somos alumnos y alumnas que venimos de clases 100% personalizadas como debe de ser y bueno, la evolución es mucho más rápida por ende, ¿verdad? en el boxeo y en cualquier disciplina atlética así será entonces, bueno, pues hoy van a aprender cosas nuevas en relación a este seminario esta masterclass y vamos a comenzar vamos a dar inicio con nuestra querida Lili Portillo a la cual quiero que le des un fuerte aplauso vuelvo al deporte Lili bueno, buenos días mi asamble, soy Lili Portillo soy la especialista en deporte inicié con deportes de combate con niños de judo y boxeo ¿cuál es la importancia de que la nutrición incluya en cuanto a la evolución de nuestros pequeños? el rendimiento ¿por qué? porque se compromete músculo se compromete el sistema nervioso central ¿ustedes por qué creen que hay tanta importancia en que el pequeñito tenga una buena nutrición durante el deporte? ¿qué se imagina? ¿qué necesita un boxeador? estar alerta para cualquier golpe siempre tiene que estar alerta ¿y cómo? el cerebro esté funcionando así que es el sistema nervioso central igualmente músculos deben estar lo suficientemente fuertes y tener lo suficiente la actividad ¿para qué? para evitar que se contracturen que tengan alguna lesión fractura de falanges que son los delitos y precisamente para que no se canse y haya ese desgaste la misma cantidad de energía que ellos gastan es la que tienen que recuperar en cuanto a alimentos ¿cómo lo van a recuperar? por medio de azúcares que se tienen que implementar en la dieta pero tienen que ser los necesarios acorde al peso y tallar el pequeñito ahora hay que acordarnos que ellos están en una etapa de crecimiento y desarrollo entonces hay que evitar que ese crecimiento y desarrollo se despega por una mala nutrición por el desgaste que ellos tienen ¿vale? y es igual nada más se necesita una pequeña gotita ¿qué tienen que ver? la línea azul es la que nos marca hasta donde está de hidratado esto es agua entonces tiene un valor de 1 está blanco y azul si gustan y pasan a su lugar ¿cómo está la cosa? bueno como vieron ya tenemos aquí algunos algunos trabajos distintos ¿sale? para poder hacer tenemos aquí peras tenemos acá ¿sale? el trabajo de velocidad y de reflejos esto tiene que dar la vuelta ahora es lo que quiero que ahorita trabajen ¿va? reflejos podemos meter mano vamos a estar trabajando aquí unos otros en la pera tiene que ser lento el golpe ¿sale? vamos a trabajar mucho el ya ¿sale? y se mueve hacerlo preciso ¿va? buscar la precisión ¿sale? va a estar esta también para trabajar el rolling el trabajo hacia atrás ¿sale? mucho reflejo cuidado vamos a hacer mucho 1, 2 precisión y otros vamos a sacar los costales ¿va? ya los costales ya van a ser más fácil hoy siempre las muñecas las muñecas bien sólidas sale nada de flexionarla para no flexionarnos ok vamos a ver los más grandes vamos a seleccionar para acá los costales total siguiente sale un portal un portal ¿vale? 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 hep whoosh ¿vale? a ver ¿vale? 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 el hatte de todo pero ¡Una! ¡Una! ¡Equivo! ¡Equivo! ¡Ablado! ¡Besto, frito, susto! ¡Besto, frito, susto! ¡Ablado! ¡Ablado! ¡Muy bien! ¡Una, ocho, marido! ¡Ale, a la vez! ¡Ablado! ¡Equivo! ¡Ablado! Esteban Esteban Tienes aquí Tienes aquí Acuérdense que no se vale pegar golpes de conejo atrás de la colcha y pegar atrás de la cintura y golpes bajos. En tu caso no le podemos pegar el pecho a la nena, solo en el abdomen y en la cara. Cuídense en todo momento, si los separan se separan. Si les digo ve a tu esquina tienes que ir a tu esquina. Vamos a hacer únicamente dos minutitos. Vamos a ver si sacamos de dos a tres rounds. Choquen guantes, choquen guantes. Váyanse a sus esquinas. Esquina campeón, atrás atrás. Sale. Tres, dos, uno. Tiempo, vamos. Con ella. Váyanse a sus esquinas. Eso, ven, ven. Tira más, tira más campeón. Eso, tira mi pierna. Ella es muy fuerte. La mano de arriba Ahí ya pito Suba las manos Al otro lado Cambia el mismo El bending El bending Vamos por el último round ¿Listo? ¿Lista? Último round Tiempo, vámonos Toquen guantes Dale Dale, dale Eso, al otro lado Eso, al otro lado Eso, ponle la cintura Cinturita Ahí ya Eso, bien Eso campeón Eso, eso Con fuerza Ya es el último round Ahora sí, bien Con más fuerza Un poquito más de fuerza Venga Cuatro Cuatro Más golpes De dos a tres golpes Uno, dos Uno, dos, tres Eso Tota el aplauso Con el estómago Unos meses Sin embargo Es muy poco tiempo Lo hace de maravilla Ambos son de la misma edad ¿Sale? Nada más que hay un poquito La estatura y el peso Pero bueno Con su equipo pertinente Los cuidamos ¿Sale? Y salimos adelante En el combate Que es lo más importante Al final del boxeo Aprender a defenderse ¿Sale? Último Tampoco nuevamente Aquí está Amateur 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 Intermedia Vamos Muy bien hecho Vénganse para acá Cuidado Amateur 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 Esprado Esprado Esquina Esquina Muy bien Antes de comenzar Vamos a ver una pelea distinta Con más trabajo de cintura Una guardia todavía mucho más pulida Golpes un poquito más fuertes Es normal Son más grandes Y tienes ya más técnica Acuérdense que también su sistema de motricidad gruesa está más avanzada, igual que la fina. Entonces bueno, vamos a ir a dos rounds igual de tres minutos. Cada uno, este sí ya es un tiempo reglamentario del boxeo amateur, ¿sale? El boxeo amateur oficial. Muy bien niños, vamos al centro. Las implicaciones primero, ya saben, no se pueden dar vuelta detrás en la ruta. No se pueden pegar en el pecho ni debajo de la cintura, ¿ok? Cuidado con los riñones, con los riñones atrás, ¿vale? Hay que cuidarnos en todo momento, choquen guantes, por favor. Y hagan un buen trabajo, ¿ok? Toman en práctica lo que han aprendido. En primer lugar, van soltando y van soltando las manos conforme pasa el tiempo, ¿ok? Dale, a las esquinas. Conectamos en tres, dos, uno, dale, boxeo. Cierrense bien y muevan, eso, muevan la cintura. Si se acorrean en una esquina, cierrense, acuérdense, bien cerraditas y bien limizales. Cerraditas las guardias, cerraditas las guardias. Cierrense bien y muevan la cintura. ¡Bien, lo macho! ¡Bien! ¡Bien, lo macho! ¡Buena, eh! Cerraditas, ven! ¡Bien! ya barca abajo, bate ese cachito ven eso muy buena muy bonito muy bonito muy bonito, muy bonita que asado vale, listas preparadas, ultimo round en 3 en 2 1, 2 venga un guante vale ultimo round bien, lentecito cintura bien eso eso con agresividad eso, gira eso, cintura bien muy bien soltita las manos cuando sienta que es el molento 3 golpes 4 golpes si sube las manos manotas 10 segundos 9, 8, 7, 6, 5, 4, eso, 3, 2, 1, tiempo, fuerte el aplauso para ellas. Bueno, pues ese ya es un combate ya de boxeadores avanzados, avanzados, ¿verdad? Ya es un trabajo más fuerte, puede ser más dañino, ¿verdad? Hay que cuidarse bien, ambas han entrenado duro, Demi ya lleva varias peleas amateur, ahí va, si ya es una peleadora avanzada, ahí es intermedia, sin embargo, está a un nivel brutal. Como se pueden dar cuenta, es una gran diferencia entre hacer una clase personalizada a una clase grupal, ¿verdad? Se aprende mucho más cuando el trabajo es preciso por un alumno. Pueden llegar de 0 a 100 en 3 meses, que es lo que más o menos lleva, 2 meses, creo. Sí, entonces es impresionante con una niña que lleva año y medio boxeando. ¿Sí me explico? Dale, ok, déjame el centro, por favor. Ya sale, no hay que cuidarse todos los momentos, ahora ya tengan ojos, no se puede pegar el pecho, no se puede pegar el pecho, no se puede pegar el pecho, brazo, eso sí, por reconocerlo, no se puede, no, tampoco, señor, tampoco, ¿ok? Todo lo que es el extremo, el extremo, el extremo, el extremo, el extremo, el extremo, ¿ok? Si se puede pegar el pecho, se encuentra el pecho, por favor, si se puede, respira. Salta, 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 eso, no te quemes. ¡Qué bonito, eh! ¡Mueve la mano en la cinturota! ¡Cogí tu cinturota! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Mueve, mueve! ¡Eso! ¡Salt, salte, salte! ¡Respira, campo! ¡Respira! ¡Eso! ¡Eso! ¡Toma! ¡Presa! ¡Vas bien! ¡Respira! ¡Mucha cintura! ¡Eso, eso, eso! ¡Mira! ¡Sinturota y sube las manotas! ¡Cuando el ataque no vamos a cierrarte! ¡No pasa nada! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuánto ya! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sin miedo! ¡Échale! ¡Suba las manotas! ¡Ya va a acabar, eh! ¡Último minuto, de hecho! ¡Los manos arriba! ¡Obendi! ¡Eso está súper bien! ¡No te distraigan! ¡Como! ¡No te distraigan! ¡Eso! ¡Respira! ¡Eso! ¡Eso! ¡Exacto! ¡En cuchara! ¡En cuchara! ¡Ya van a acabar, eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Veinte segundos! ¡Veinte segundos! ¡Eso último! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vale, vale, vale! ¡Eso! ¡Eso, dos! ¡Dale! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Bien! 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 ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡F skilled! ¡Bien! ¡Vamos al centro! ¡Bien! 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 ¡Ok! 2 minutos 50 cierra con fuerza es lo último con esto cerramos el evento a la esquina salen 3 2, 1 sale box, choquen guantes ahí ciérrate, ciérrate que no te desesperes 30 segundos eso a la cara échale que espera, ya no tiene gas 15 segundos, ve por él a poco te cuidaron échale 10 segundos campeón, bien hecho, fuerte abrazo para los dos y vamos a pasar por favor a la premiación así que todos los niños suban por favor todos los que participaron arriba de los pequeños más grandes por favor vale, entonces vamos a dar su premiación ok al valor a la constancia al trabajo y vamos a darle su medalla aquí a este muchachón felicidades campeón claro lo hiciste vale, continuamos con la premiación ay, que barbaridad muy bien fuerte gracias felicidades adiós muy bien que barbaro que no hubiera fuerte el aplauso para ellos muy bien ok vamos a pasar ahora a las constancias aclaro que sí vamos a pasar por la fotita a ver aquí abajo dale cuidado muy bien muy bien pues vamos a pasar a las constancias ¿verdad? agradecemos agradecemos a los familiares ¿verdad? los padres de familia tíos mamás hermanos todas las personas que apoyan que apoyan a sus hijos en el atletismo felicidades la verdad porque miren están dos pasos adelante todos los niños la verdad que están dos pasos adelante ¿verdad? de los jóvenes sabemos que la situación es bastante complicada no solo en México en el mundo entero hay mucha desinformación ¿sí? ahorita igual andar en el vicio andar en la farra es muy muy verdad que están formando una forma de pensar en los niños de manera inadecuada porque que los aleja ¿verdad? de un camino recto de un camino que los haga mejores individuos ¿sí? y por ello también me refiero a ser personas más valientes formar líderes formar gente capaz formar gente más fuerte más disciplinada ¿verdad? entonces aquí lo acaban de ver puro joven muy valiente muy valiente muy entregado pues bueno aquí mi querida Lili Fortini me va a hacer el favor de ir nombrándolos quiero que pasen por atrás de este lado con ella ¿vale? hasta este lugar ¿sale? dante sermeño aplauso Adriana María Benavides felicidades Ricardo Esteban Brenda Valentina ¡Bravo! para ayer para ayer ¡Bárbara Isabela! ¡Bárbara Isabela! ¡Bárbara Isabela! ¡Bárbara Isabela! ¡Bárbara Isabela! ¡Bárbara Isabela! Patricia no vino ¿quién más? yo agarro esto Eunice Ortiz ¡No hice nada! ¡Saluditos! ¡Fuerte el aplauso! Bueno pues con esto finalizamos esta masterclass este seminario de hidratación nutrición deportiva y prevención de decisiones de deportes de contacto ya vimos el vendaje ya vimos cómo pegar de manera correcta los niños ya lo saben hacer bien donde los pongamos ahora ya pueden venir a un gimnasio equipado saben hacer las cosas traen muy buena coordinación la verdad es que bastante buenos por ejemplo en este de la tabla hay que coordinar en los 360 grados lo hicieron bastante bien para no obtenerla eso es el trabajo del manopleo eso es lo que genera el manopleo muchísima reacción muchísima precisión y mucha coordinación esperamos estamos viendo el proyecto de traer estas clases cada 15 días aproximadamente ok entonces para ponernos de acuerdo y que podamos estar viniendo cada 15 días a hacer un trabajo de estos aquí ¿vale? en el club les agradezco por supuesto toda la confianza a todos ustedes para la familia gracias ahí está el fruto del trabajo y del apoyo de sus niños y pues bueno sin más de igual forma les agradezco mucho el darme la oportunidad de escucharme y que espero que no lo dicen sacó roto porque es muy importante de verdad el que nuestros niños se desarrollen completamente esto es un trabajo multidisciplinario tanto entrenador como el área de composición física es muy importante ¿vale? pues muchas felicidades la verdad es que todos son muy buenos a creer y muchas gracias 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 Gracias.